Música Nos da muchísimo gusto presentarles hoy nada menos que a Lester Martínez, ese hombre que ha sido un orgullo del boxeo guatemalteco y por supuesto de todo el deporte nacional y tenerlo aquí en el noticiero Pasión por Guatemala es un placer, así que primero Lester, muchísimas gracias por hacer tiempo en tu apretada agenda y poder estar acá con nosotros. Pancho, el buen Pancho, gusto saludarlo y pues aquí estamos siempre tratando de mejorar y gracias a Dios pues ahí vámonos, ahí vamos abriéndonos pasos siempre en el boxeo profesional. Lester, no hay duda que tu carrera la han seguido todos los guatemaltecos y la cantidad de victorias que has tenido aún invicto en el área profesional, ¿no? Sí, hasta ahora pues son cuatro años de boxeo profesional, hice 11 años como boxeador amateur y gracias a Dios llevamos 16 peleas y 16 peleas ganadas. La última iba a ser la 17 pero ya no se pudo dar, ahora pues estamos acá en Guatemala esperando a que haga la renovación de mi visa. Una vez me salga la visa, viajo a Estados Unidos nuevamente y ya se planifica la siguiente pelea. Lester, tu carrera o el inicio de tu carrera se dio como niño prácticamente, en el desarrollo que todo joven tiene que tener para meterse o participar en un deporte. ¿Desde niño pensaste que el boxeo iba a ser tu profesión? No, yo pensé que iba a ser el fútbol porque a lo mejor algunos lo saben, pues me gustaba mucho el fútbol. Practicaba fútbol, jugaba en equipos pequeños de allá de Petén, de niños. Ya después a los 11 años se acercó un primo y me dijo, ¿querés entrenar boxeo? Por supuesto. Pero entrené no con la intención de ver una meta futuro, de ver una oportunidad. Empecé como un juego, como Estados Unidos, que creo que la mayoría pues creo que no tenemos claro qué es lo que queremos ser de grandes. Y ya una vez empezando el boxeo me dio la oportunidad, una gran oportunidad, una media beca, un programa. Y entonces aquí estamos 15 años después. Lester, cuando te gustaba el fútbol, ¿ya tenías una posición dentro de un 11 o qué te gustaba jugar? Era defensa, era defensa derecho o central. El libro me gustaba, me gustaba jugar en la defensa, o no pasaba la pelota o no pasaba el 4. Sí, era fuerte entonces. Bien, esa mezcla que debe tener todo futbolista que juega en la defensa central. Pero Lester decidió el boxeo como su elección dentro del deporte y así fue desarrollándose una carrera dentro del deporte federado con participación incluso en Juegos Deportivos Nacionales, ¿no? Sí, participé en muchos eventos del ciclo olímpico también, empezando por Juegos Departamentales, Campeonatos Departamentales, Municipales. De ahí pues ya los nacionales, Juegos Nacionales, Juegos Centroamericanos, Centroamericanos y el Caribe, Panamericanos. Y nos quedamos en... no participé en Juegos Panamericanos, tampoco en Juegos Olímpicos. Estuve a punto de ir a Juegos Olímpicos también, pero me ganaron y después ya no se me pudo dar la oportunidad por temas de pandemia y eso. ¿Materia pendiente todavía, no? Bueno, ahora ya... Estaba pendiente, sí estaba pendiente. Es más difícil por el hecho de ser profesional, ¿no? Sí, ahora... pero anteriormente la última vez para Juegos Olímpicos sí tenía eso. Ya era profesional, pero ya había como que un contrato donde boxeadores profesionales podían participar en Juegos Olímpicos. Obviamente haciendo su respectiva clasificación o eliminatoria continental. Estaba bien claro que quería todavía tener la última oportunidad para ver si iba o no iba. Después de eso me iba a dedicar al 100% del boxeo profesional. Pues acá estamos. Hasta el momento tengo fija la meta de seguir en el boxeo profesional. ¿Quién sabe? Tal vez el siguiente año se me logre dar la oportunidad. Pero hasta el momento sigo con mi meta clara y fija de seguir en el boxeo profesional. Estás contento con tu vida, con ser boxeador profesional, con ir y venir, porque también es un ir y venir, de Guatemala, con Estados Unidos. No, súper contentísimo. Muy, muy contento y de hecho también creo que mi familia está muy contenta por estar, porque yo esté en este deporte, por las alegrías, por muchos nervios que a la hora de la competencia o de la pelea, pues siempre se traen nervios hacia uno, hacia la demás familia. Pero creo que ya conforme el tiempo, esto que ahora estoy viviendo, que a lo mejor no es lo más grande, pero que en el camino en algún momento quise tener la oportunidad y que hoy gracias a Dios se me está dando. El camino no ha sido para nada fácil, ha sido bastante complicado, pero que ahí vamos abriendo un espacio. Bien, el deporte que es el arte de la defensa, mucha gente no lo comprende y no se da cuenta que el boxeo es un canalizador de emociones. En ese sentido hay que tener mucho equilibrio. También, Lester, creo que sin conocerte tanto a fondo, creo que sos un ejemplo en ese sentido, porque hay que estar equilibrado físicamente, mentalmente y en toda la actitud también, técnica, táctica, en fin, es un complemento de todo. Tiene mucho que ver la fuerza, tiene mucho que ver la agresividad, pero lo que juega un rol muy, muy importante y creo que es el más importante es la mente. Es la mente porque si uno está preparado físicamente al 100 y mentalmente está un 60, 30, 40 por ciento, desde un inicio, desde que antes de la pelea, antes de la competencia, dice, creo que voy a perder esta pelea. Y si uno no está bien, si uno psicológicamente no está bien preparado, aunque no esté preparado físicamente al 100, si va con esto al 100, por arriba del 100, va muy bien. Entonces, así como también hay que estar preparado física y psicológicamente, también es un deporte donde uno tiene mucho, mucho que pensar. No es de solo tirar golpes, a pegar, a aguantar los golpes, sino que es un deporte en que uno tiene que pensar un montón. Sí, tu peso es hasta 168 libras, ¿no? Sí, mi categoría en las 168 libras es bien peso super mediano, super mediano. Ahí es donde empecé peleando, donde me he mantenido. Y creo que ahí me voy a mantener, no creo que vaya a subir o vaya a bajar, no, bajar no, bajar no creo, pero ahí me voy a mantener. Sí, el tipo de categoría en la que estás, ¿tiene relación o mantiene un equilibrio entre velocidad y fuerza? O sea, puede ser que tengas como esas categorías medianas en los pesos que te pueden hacer muy versátil, ¿no? Sí, de hecho creo que después de la categoría que es 160 libras, que es peso medio, ya empieza como que un poquito más la fuerza que la velocidad. Entonces, yo ahorita, así como pego, también recibo y siento los golpes, ¿no? Ya un poco más pesados, como cuando empecé en boxeo mater, que empecé en 54 kilos, pues, después 57, después 60, ahora en kilos estoy pesando en 76, lo cual ya me he topado con boxeadores que ya se siente más fuerte en la pegada, a que tengan más velocidad. En ese sentido, y con el peso que tenés, siga entrando a categorías donde la fortaleza también puede ser desequilibrante. Bueno, en todas las categorías, por supuesto, pero lo que nos has explicado nos deja claro que tienes que tener un poquito más de fuerza y la alimentación te cambia, te varía. Sí, varía un montón. Bueno, ahora que he estado entrenando, porque ahora posiblemente dos horas hago hasta cuatro entrenos al día, cosa que antes no lo hacía cuando empecé haciendo esto, a la gran, me costó, me costó un montón agarrar ritmo al boxeo profesional. Que gracias al boxeo mater que hice acá en Guatemala, junto en la Federación Comité Olímpico y CDAG, pues, eso fue una gran base para yo poder estar en el profesional. Pero sí, la alimentación, después de que termino de entrenar, me da un hambre. Siempre he sido comelón. Creo yo por lo mismo que he sido deportista, pero después de cada entreno, por los entrenos, por la carga del entreno, el tiempo del entreno, entonces la cantidad de calorías que uno pierde, el sudor, la deshidratación, siempre termino con un hambre y, bueno, eso no significa que pueda comer de todo, sino que siempre tengo que cuidar y saber qué es lo que voy a comer, ¿no?, para tener una mejor recuperación y un mejor desarrollo físico a la hora de hacer lo que tenga que hacer. Claro, la salud es importante, no solo en el deporte, sino en general en todo. Ese tiempo que viviste, digamos, al amparo, con la protección o el acompañamiento, llamémosle, de la Federación de Boxeo de Guatemala, de CDAG, del Comité Olímpico en su momento, pues, también hace sembrar valores, ¿no?, en la gente desde niño, desde joven. Creo que es algo muy importante para todos. Creo que sí, porque, bueno, yo lo que te estaba diciendo anteriormente, Pancho, que yo empecé en un programa que se llama Así Deportes, que normalmente agarraban a niños para prepararlos, para que se fueran haciendo base, a que fueran formándose ya en selección más adelante. Yo empecé en ese deporte y empecé en selección nacional desde el 2011. Gracias a Dios, gracias a las amistades y federación, pues, me fui apoyando, conforme los resultados que yo iba teniendo también, no es de que me los fuera regalando todo, ¿no? Gracias a Dios, pues, me desarrollé muy bien en el boxeo. Siempre tuve altas, siempre tuve bajas, días buenos, días malos, pero al final de todo siempre seguí, seguí, seguí y obtuve unos cuantos resultados y gracias a esos resultados es que federación también me echó la mano, me apoyó y ahí sí que no tengo nada malo que decir. Ya, Lester, el recuerdo para tu querido Petén, por supuesto, para Guatemala, que se siente ser un referente y además que por el carisma que tenés, mi intuición, eres muy querido por la gente y creo que eso es satisfactorio en todo sentido, ¿no? Bueno, que yo sepa, no tengo enemigos. Bueno, cada vez que voy a Petén, de hecho a mí en Petén me conocen más por mis papás, no me conocen más a mí porque él es el atleta acá de Petén, él es el boxeador de Petén, ¿no? Sino que la mayoría de personas dicen, ah, él es el hijo de Don Hermelindo, ah, él es el hijo de Doña Lucía. Pero el hecho de que vaya a mi tierra y que esté en algún lugar y que la gente me diga felicidades campeón, sigue adelante, pone el nombre de Guatemala en alto, pone el nombre de Petén en alto de tu tierra, de tu casa, de tu barrio, pues se siente muy bonito, ¿no? Que la misma gente te felicite por algo que has estado haciendo hace mucho tiempo y que te lo reconozca, aunque no sea lo más grande que uno está haciendo, pero que se lo reconozca se siente muy, muy bonito. Y finalmente, Lester, para ir cerrando esta entrevista y volverte a agradecer el hecho de que estés acá en el noticiero, porque nos aumenta seguidores tremendamente, gente que está, por supuesto, pendiente de ti, te felicitamos y nos imaginamos que tú como referente, incluso de valores, lo que hablamos dentro del deporte, pues para los peteneros, sobre todo para tu familia y para todos los guatemaltecos, pues esperamos mucho de ti, pero creo que lo más importante es el esfuerzo que has puesto en cada momento de tu vida. No, por supuesto, como venía diciendo, no ha sido un camino para nada fácil, que cada vez se va volviendo más difícil, más imposible, pero que ahí vamos, ahí vamos abriéndonos paso como buenos chapines, como buenos peteneros, y por qué no seguir viéndonos, ¿no? Y si Dios quiere, acuérdense de mí, porque algún día, primeramente, Dios llegará a ser campeón mundial en el boxeo profesional. Muchísimas gracias, Lester, y qué mayor orgullo para nosotros tenerte, que tus sueños se hagan realidad, y pues tienes el acompañamiento, por supuesto, de 18 millones de guatemaltecos, ojalá en una Guatemala verdaderamente unida, como todos queremos, y gente como tú, creo que es la que nos sirve de ejemplo y guía para hacer un país mejor. Muchas gracias, Pancho. Bueno, Rodrigo, después de esta extraordinaria oportunidad que tuvimos con Lester Martínez, seguimos contigo en el noticiero Pasión por Guatemala.